Música Los agarramos a todos trabajando. Para la cámara, posando. Música ¿Qué es lo que hacen acá, en este taller? En este taller tenemos herramientas para que justamente los chicos puedan desarrollar proyectos. Por ejemplo, tenemos herramientas para soldar, tenemos computadoras para usar los programas y desarrollar cosas. Tenemos impresora 3D, que son las que están andando ahí, que sirven para, por ejemplo, imprimir piezas que después se usan en los proyectos. Bien, y esto que me llama mucho la atención, ¿qué es lo que estamos viendo en la mesa? ¿Qué es? Es un robotito que hace equilibrio, porque solamente tiene dos ruedas. Si yo lo apago al robotito, el robotito se va a caer. Es un simil como el Segway, que lleva a personas. Es el que uno va parado y hace fuerza hacia adelante y te lleva hacia adelante y no se cae. Bueno, es el mismo principio físico. Y es solamente de demostración y para jugar un rato yo lo muevo y hace equilibrio y no se cae. Básicamente es llevar un poco los talleres o los workshops que hicimos acá durante el año, llevarlos a chicos de escuela secundaria, un poco para que se interesen en qué es lo que hacemos acá en la facultad, la parte de robótica, la parte de electrónica. Y por el otro lado, un poco también como para darles una herramienta más en su formación tecnológica. Un poco la idea era llevar la robótica como una motivación hacia el aprendizaje de la electrónica y la desmitificación de que la ingeniería electrónica, en computación en particular, eran cosas inalcanzables o difíciles. Tratar de acercarlos a la universidad, a los chicos desde el nivel secundario. ¿Y por qué crees que los chicos piensan que la matemática es difícil? ¿Y qué pasa cuando la ven aplicada a esto que ustedes muestran o lo que ustedes hacen? Bueno, eso es un poco con lo que nos cruzamos también acá en la facultad y justamente tiene que ver con el punto de donde se encara la matemática y la motivación que se les da a los chicos en su formación para utilizarla. Así es completamente abstracta, que ya que un nivel de abstracción necesitamos, pero cuando hay una motivación o un problema concreto a resolver, las cosas entran mucho más fáciles y los conceptos también se incorporan mejor.